Novena, a Nuestra Señora la Virgen de Fátima, damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración a la Santísima Virgen de Fátima Santísima Virgen de Fátima, que revelasteis a los tres pastorcitos un mensaje de paz y de esperanza y nos mostrasteis los tesoros de gracias que podemos alcanzar a través de la recitación del Santo Rosario, de la devoción a vuestro Inmaculado Corazón y de la práctica de la comunión reparadora de los primeros cinco sábados. Dadnos un sincero amor a estas devociones para que obtengamos los favores que con insistencia os pedimos. Especialmente traemos a los pies de nuestra Santa Madre nuestras necesidades personales, familiares, las espirituales, las de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros familiares fallecidos, por las almas olvidadas en el purgatorio. Oración a la Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendirnos tributo de vuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios y honra vuestra y provecho de vuestras almas. Amén. Primer día Santísima Virgen María, en las apariciones de Fátima, se traslucía en vuestro rostro celestial la tristeza y el dolor que os causan los pecados de los hombres. Con maternal compasión nos estorcecasteis a que no afligiésemos más a vuestro hijo y a que reparásemos los pecados mediante la oración y la penitencia. Dadnos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución sincera de reparar con las oraciones y mortificaciones todas las ofensas que agravian a vuestro divino hijo y a vuestro corazón inmaculado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh Dios, cuyo Unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos que nos concedas. Benditas, traemos una vez más a los pies de nuestra Santísima Madre cada una de nuestras necesidades personales, familiares, las de la Santa Iglesia, por nuestros hermanos difuntos y familiares, por las benditas almas del purgatorio, aquellas más olvidadas. Amén. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y finalizamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like, activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarte de las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga.